Salid temprano Salid temprano Salid temprano ¿Cómo llamas? Salid temprano ¿Cómo llamas esto? Salid temprano Salid temprano Salían las 4 ¿Qué están acá? Bueno, no, no, no no me llegan por aquí A vosotros no me quedan mal ¿Vale? No me quedan mal ¿Qué? ¡¿Ok! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven! Yo veo que no hay enfoques con el arco para ganar, se me pide poner como theson. ¡Ja, ja, ja! Dicen que a otra vez estaba la guanoche, Seguro que estaba borracho, ¿no?